Aquí en la parte 3 aprenderemos cómo instalar Quality Stone Veneer Lambrish Styles utilizando un mortero tradicional y una malla metálica, lo que denominamos aplicación directa. La aplicación directa es apta para instalar los estilos Lambrish de piedra, blocks y ladrillo delgado cuando el tipo de pared se adapta mejor a este método. Las aplicaciones directas son utilizadas comúnmente cuando la instalación de Clip System continúa a partir de una pared de montantes hasta la base de concreto. Si bien existen otros tipos de muros que requieren una aplicación directa tales como los muros de hormigón y CMU Block, áreas de rígido aislamiento, revestimiento de yeso o similar. En este video veremos un procedimiento de aplicación directa en una pared de montantes estándar con revestimiento exterior de madera contrachapada. Existen algunas diferencias clave entre la instalación de Clip System y la aplicación directa que analizaremos tanto en la pared interior como en la instalación del producto. Requerimientos generales. El sustrato debe estar clasificado para soportar 25 libras por pie cuadrado como mínimo. Se requiere una deflexión mínima del diseño del edificio de L360, siendo recomendada una deflexión de diseño de L600. Se requiere mortero modificado con polímeros para la capa interior, la aplicación de la piedra y la lechada de la piedra. La piedra debe estar separada del resto de los materiales por 3 octavos de pulgada para permitir su expansión y contracción, y las temperaturas exteriores deben exceder los 40 grados Fahrenheit. A continuación, siga la guía de instalación en SMA para todos los procedimientos referidos con la pared interior y los requisitos de materiales según el tipo de pared en su área. Tal como lo hicimos con la instalación de Clip System, hemos medido el espacio y la nivelación del sofito y la ventana para aplicar nuestro producto. En este ejemplo, incluiremos una malla para drenaje fluvial en nuestra instalación para replicar el plano de drenaje entre la pared y la piedra que proporciona Clip System. En la base de la pared, primero instalaremos una tapa de drenaje combinada con Wall Opening Whips para crear nuestro sistema de drenaje. Tal como lo hicimos anteriormente con nuestro canal Pistón Inicial, instale Drip Cap en la placa de cimentación debajo de la capa existente de Tyvek. Luego agregue una segunda capa de impermeabilizante Paper Grade D, superpuesta a la brida Drip Cap. Agregue Wall Opening Whips sobre el impermeabilizante Paper Grade D cada 12 pulgadas en el centro. El tapajuntes autoadhesivo y el marco del revestimiento con una varilla de respaldo integrada deben integrarse con la capa secundaria WRB alrededor de todas las aberturas y transiciones. Luego Drip Cap se instala sobre la ventana que se sienta inmediatamente sobre el borde del marco del revestimiento. La tapa de drenaje debe extenderse una pulgada más allá de la abertura en ambas direcciones. Nuevamente superponga Drip Cap con la siguiente capa de papel, instalando Wall Opening Whips por encima. Con el impermeabilizante y los tapajuntes en su lugar agregaremos nuestra malla de drenaje fluvial comenzando en la base de la pared que actúa como un espacio de aire entre la pared y la capa del mortero para drenar la humedad. Instale la malla metálica y agregue los hoyuelos en el listón de cara a la pared. Según la NSMA, el listón debe quedar superpuesto con un mínimo de una pulgada en las uniones verticales y media pulgada en las uniones horizontales, envolviéndoles esquinas internas y externas a un mínimo de 12 pulgadas. Finalmente agregaremos nuestra capa de argamasa utilizando un mortero modificado con polímeros para optimizar la unión y el curado. Utilice una cantidad abundante de argamasa para que cubra completamente la malla metálica. Durante los meses de invierno puede mezclar hasta un 50% de mortero tipo S con mortero modificado con polímeros para mejorar el curado durante las bajas temperaturas. Un Darby es una llana de nivelación que Quality Stone especifica para nivelar todas las áreas de capa de material. Utilizando el Darby, comienza por la parte inferior de la pared, presione y nivele la capa continuando hacia arriba. Limpie la superficie de la herramienta Darby después de cada uso para minimizar arrastres no deseados. Rastrille la capa inicial una vez que la haya nivelado el Darby. En el campo, antes de que pueda comenzar la instalación de la piedra, se requiere que la capa inicial se haya secado por 24 horas o más hasta conseguir que el mortero esté curado por completo. Ahora estamos listos para comenzar la instalación de nuestro producto en primer lugar con el nuevo Metropolitan Brick de Quality Stone. Aplique la capa de mortero en la primera esquina cubriendo completamente la parte posterior de la pieza. Al colocar la esquina, siempre es importante rastrillar y barrer el exceso de material para que la siguiente pieza pueda colocarse de manera pareja sobre la parte superior. Continúe con el primer piso presionándolo uniformemente en la pared quitando el vacío entre la pared con mortero. Coloque la siguiente esquina compensando la primera por el lado más extenso. A continuación estableceremos una línea de cuerda como control horizontal para continuar la primera línea de aplicación. Mide y coloque la cuerda en relación con RIP CAP. Continúe utilizando el patrón designado para el estilo que está instalando. Las seis líneas de aplicación de Brick Metropolitan se alterna de forma unívoca hacia arriba y hacia abajo, creando el patrón sin esfuerzo y con una línea nivelada de ladrillos a lo largo de la pared. Todas las piezas deben cortarse boca abajo para minimizar el polvillo en el frente del producto. Conserve las partes excedentes para colocar los dientes al final de una sección de pared o donde sea necesario. Antes de continuar hacia arriba colocaremos una segunda línea de la cuerda para el control de la línea vertical. Con Metropolitan Brick instalado comenzaremos a instalar Urbana Fusion, un diseño contemporáneo que combina la textura suave travertino con texturas de arsénica gruesa de piedra. En those cinco líneas d'apro de balas pesar de trole la parte bolsa del 2004 con Yoropo está construccione el patrón 1,inta espérences para barking. Aplomación de Alice de del Muro Alxico o de la Vila system r东 Without your weakness. Buscidades en European álisa 설 случаians. Buscestre para соответ oxidation con la larva total de árbana Awesome. Busc分鐘 de realizar el desenho de contacto a la línea aplicación de la pared y Thermión hacia distance. Diesel uscrimox vamos aokes trayendo de la steeringtencia. Antes de estar instalada en la información de los dientes al mesmo amplio anterior Lebome Sisf em representations deeda positives son antes sigues de intermireceratedes que teat remained rápida. En el acabado, le echaremos nuestro Metropolitan Brick con el mortero modificado con polímeros. Se recomienda guardar una semana después de la instalación del producto antes de enlechar el área para permitir que se cure y se asiente. Puede utilizar un cepillo mediano de cerdas suaves para limpiar los excesos del material con delicadeza en las caras del ladrillo y la piedra, teniendo cuidado de no dañar la cara del producto. Utilice el kit de colocación para crear su combinación de colores en cualquier lugar que sea necesario para un tratamiento final de la fachada. No olvide marcar y quitar el exceso de Wall Opening Whips. Gracias por estar con nosotros. Suscríbase a nuestra página de YouTube aquí para acceder a los próximos videos de instalación, demostraciones de productos y mucho más.